Para la muestra, como decía anteriormente, se han seleccionado 40 obras que permitirán reflejar los mejores trabajos de diferentes categorías en los que se distribuyen los premios y que son retrato, boda, industrial publicidad, libre creación y vídeo social. Estos premios son, como decía mi compañero, los más codiciados que hay en el panorama español, profesional, porque estos premios siempre han sido para fotógrafos profesionales. No decimos nada de los aficionados porque ellos tienen sus otros premios y esto es única y exclusivamente para profesionales. No pueden participar más que profesionales. Entonces, una estatuilla muy codiciada. La gente está loca por venir aquí a estos premios. La valoración de las obras, hay varios puntos. Uno de los más importantes es el impacto. El impacto que causa la obra a los ojos del espectador. Una vez valorado este impacto, se valora la técnica, calidad técnica, iluminación, composición y con arreglo a estos valores se van nominando las obras. Hasta que se nominan 10 obras y sobre esas 10 obras el jurado elige al ganador.